¿Viste el video que subí esta semana? Sí, hasta te comenté Spooky y ni me saludaste Pues es que es al azar Oye, ¿y no has pensado en exponer a tus seguidores? ¿A mis seguidores? Sí, nunca lo había pensado Yo digo que los expongas Pero, ¿cómo los expondría? Pues yo qué sé, yo solo di la idea ¡Hola, gente! Oigan, ¿siempre ustedes están riendo de la gente que expongo? ¿Pero qué les parece si ahora los exponemos a ustedes? A mí me parece una buena idea ¿O les da miedo? Pero antes de exponerlos, por favor, dejen un fuerte like A este video O una suscripción si es la primera vez que ven uno de mis videos Aunque mi pregunta aquí es ¿Cómo puedo exponerlos a ustedes? Yo creo que podría ser por Instagram Ya que por Instagram muchos de ustedes me mandan mensaje ¡Vamos a exponerlos! Pues vamos a entrar a mis DMs de Instagram A ver qué nos hallamos Alex, perdón por llegar tarde Pero quiero decirte de lo más profundo de mi cocoro Que te doy las gracias por hacerme feliz con tus videos Eres mi youtuber favorito Y espero que nunca cambies tu forma de ser ¡Bye! Chupa el pene rico de mierda creído y egoísta ¿Qué fue eso? Pasó de amarme a odiarme A la virga ¿Qué es eso? Te amo, ojalá no veas esto Pues ya lo vi Ey, no veas esto, eh Me quitan el teléfono Y tengo tareas pendientes Así que te enviaré aquí lo que tengo que hacer para mi otro celular Procede a mandarme un video Con todas sus tareas O no sé qué sea Pero son un montón Este men me está guardando de borrador Ja, 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 ja ¿Por qué te dan risa mis patas? Patas Digo, ¿qué? ¡Qué aesthetic de Azteca! Hola, Loxito Sé que eres mi amigo Aunque sé que no me contestas Porque tienes un millón de seguidores Pero tú eres mi amigo Claro que sí, Draco Desde el día de hoy Somos amigos, eh Que no se te olvide Punto para empezar desde mañana A desearte bonito día Esto lo mandó un 28 de septiembre 30 de septiembre Buenos días Día 1 Ojalá tengas un lindo día Octubre 3 Hola Buen día 6 de octubre Hola Aquí ya no me puso buen día Octubre 8 Hola Buenos días 10 de octubre Hola, buenos días, Aldoxito Espero que tengas un buen día 11 de octubre Buenos días Espero que amanecieras bien No, pues hice para temprano Son las 8 de la mañana 15 de octubre Uy, se me olvidó mandar mensaje Bonita noche, Aldoxito Y pues aquí muere, banda Ya no me volvió a decir buenos días Ahora, ¿quién me va a decir los buenos días, banda? Veamos su último mensaje Que es lo único que me queda de él Está chida la ardillita, eh 10 de 10 Y dice El mundo no es de quien se despierta primero Sino de quien se despierta feliz Buenos días Pues muchas gracias, Dark Por tus buenos días Fue bueno mientras duró Aldo ¡Alfo! ¡Aldo! ¡Alt! ¡Aldo! ¡Alt! ¡Aldo! 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 Aldoxito Si me responde este spameo Pa' que te siga En mi cuenta De 4952 subs ¡Aldo! ¿Cuál 4000 subs, men? Tiene 0 seguidores ¿Y el face reveal? ¿Pa' cuándo? ¿Please? ¡Aaah! Creo que era bait Minion enojado ¿Cuál bait? ¿De qué hablas? Yo subí la foto que debí al insta Bueno, Aldox de Jesús ¿Cuándo piensas contestarme? Hola ¿Será que si mando audio ¿Me vas a contestar? O voy a morir ignorado Changuito decepcionado Hola Si no me contestas Me voy a matar Y te voy a venir a jalar las patas Y de paso el pilín ¡Épale! Deja mi pilín en paz, eh Te quiero mucho, Aldoxito Y el meme del perrito Conmigo ahí Y es el único mensaje Que me mandó este men Pues muchas gracias Yo también te quiero, desconocido Esta persona también Nomás me mandó este mensaje Creo que se le perdió su gato Perdí al baboso de mi gato Se llama Dante Pero es un mamón Y no responde a ese nombre Aunque sea un rebelde Yo lo amo Y lo quiero de vuelta Tiene casa Y aún así es muy mal agradecido Se sigue escapando En busca de sexo desenfrenado Tiene una cicatriz En su pata izquierda Y está esterilizado Y la cara de Dante Dante, por favor Vuelve a casa Si alguien sabe algo de Dante Aquí tiene su número Es Lada de Tijuana Ojalá te puedan encontrar Ojalá te puedan encontrar Dante Hola Aldo ¿Quieres jugar Fortnite? ¿Cómo te llamas en Fortnite? Para agregarte ¿O tú me agregas? Llamada de audio perdida Contesta las llamadas Maldito puto Ni me gustan tus videos Son basura Púdrete Pero es que ¿Por qué se reenojan? Porque no les respondo Aparte yo ya ni juego Fortnite Es mi hermano Está dormido Pero ronca ¿Cómo qué? ¿Pero por qué me mandó audio De su hermano roncando? ¿Qué fue eso? Manions Crópenme el par ¿Qué? ¿Qué fue eso? Me prende la voz del Alex ¿A qué? No puede Pues está bien Supongo Aldoxito Le voy a admitir Que tu voz Me para los pezones No, no es cierto Bueno La verdad es que sí me gusta mucho Pero bueno ya Voy a volver Porque no más me salí Tandita del trabajo Para mandártelo A la verga No pues No sé ni qué decir Pues el mensaje salió Hasta de su trabajo Para mandar ese audio Ah pues Gracias Supongo Oigan pero puro vato eh Y las morras chidas Esta es la familia Madrigal Hogar de mi gente Madrigal Ah Pues Gracias por tu tremendo hit De la familia Madrigal De la película de Coca Se agradece Hola Vi que hiciste live en TikTok Y mostraste las patas No sé cómo leer estas caritas La verdad Qué ricas Qué talla eres Espero algún día me respondas ¿Cuándo eras Otra directa mostrando pata? Guardé esa historia Que subiste el otro día Ojalá verlas otra vez Ah ¿Qué? Te las vendo Vaya Te pago por Paypal Dame precio ¿Cuánto ofreces mi tripona? Pues no lo sé Tú dime chiquito ¿Cuánto crees que valen mis patas? Por lamerlas me imagino que mucho ¿Cómo que lamerlas? No creo que estés cerca Con las fotos está bien ¿Cuánto ofreces pues? No sé ¿Yo qué sé? Dame todo tu dinero Lo que tú me digas ¿Pero no es broma? No quiero videos ¿Cómo que videos? Ya le estaba tomando video a mi pata Sí De esos videos sí quiero Me refiero de los que subes al YouTube Pásame el video ¿Ya lo borré? No ¿Por qué hiciste eso? ¿Me darás dinero sí o no? Te dije que sí Pero no me mandas nada Pues saca el billoyo pues ¿Eso? ¿Te parece si te paso la fotopata? Y tú me das lo que quieras Es que necesito comer Sí Claro que sí Solo que están un poco sucias Qué rico ¿Cómo qué rico? Mándala Pues ahí está Págame Esos no son tus pies Qué asco Si yo los vi en el live Así no eran ¿Era el filtro de TikTok? Ya apágame estafador No te voy a apagar Esos no son tus pies Sí son No te creo Que sí son Aquí otra foto ¿Ese eres tú? Pensé que no mostrabas la cara Sí Soy ese Si tienes la pata bien cochina ¿Por qué eres tan cochino? Yo qué sé Ahora apágame Un momento Esto es un video Así les haces a las personas De los videos Caritas muy enojadas No me expongas En mi casa vemos tus videos Carita tierna Señor que no ve que la mayoría de mis videos Son exponiendo gente Y usted viene a ponerme esta clase de mensajes Eso no te da derecho a mostrar mis mensajes No te lo permito A mí me vale literalmente verga No pues ya lo expuse señor Ahí para la próxima Piense un poquito más A quién le va a mandar esa clase de mensajes Y pues gente hasta aquí vamos a dejar el video De exponiéndolos a ustedes Si les gustaría pues una segunda parte Tengo que ver apoyo En este video Si no pues se salvan de ser expuestos otra vez Y pues también no olviden suscribirse Que eso se agradece muchísimo Y pues vámonos con los saludos ¿Qué? ¿Que yo tengo que mandar los saludos? ¿Cómo chingan con eso de los saludos? Pero bueno Un saludo para la Luna Neco Que comentó un montón de veces Luna Neco un saludo Saludo para Ángel XD Esa foto que o que Y para el Royal Royal como la harina o que pedo Pues un saludo para ellos 3 Si quieren que les mandemos un saludo en el próximo video Tienen que comentar en los últimos 10 videos Y pues ya comentan Ah ¿Qué comentan? Comentan Calabaza No se me ocurre otra cosa Así que Pues comenten eso Y pues ya Váyanse Nos vemos Gente muchísimas gracias por sus dibujos En serio Ustedes saben que a mi me gustan un montón Recuerden que si me hacen un dibujo Me los tienen que mandar por Twitter Y ya yo lo pongo aquí en el video Y ya si no puse su dibujo Pues ustedes vuelvenmelo a mandar No hay pecs Y gente recuerden que esta semana Subí video de exponiendo a gente de TikTok Para que lo vayan a ver Se los dejo por aquí Síganme en mis redes sociales Y pues ya Que tengan un bonito fin de semana Chau 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 Gracias por ver el video.